Gracias por ver el video. Se supone que todos estamos a favor de la energía libre. Nuestra intención cuando creamos el grupo fueron dos. Una, difundir al resto de la gente lo que es la energía libre, la existencia, lo que ocurre, cómo nos la ocultan, la tapan, no la utilizamos, cómo nos monopolizan y todas estas cosas. Y la otra, la creación de este grupo y de una red con el resto de grupos ya existentes o que se vayan creando más grupos en definitiva por todo el país y que interconectemos. O sea, seguro que todos no tenemos toda la información y todos no hemos desarrollado las mismas cosas. Entonces, la dificultad que representa, por un lado, encontrar toda esta información, documentación, datos, etc. en Internet, que sabemos que de cada página o por cada página que hay, lo mismo hay otras cien, que son las que lo intentan invalidar. De todas formas, que la gente se vea fastidiada o engañada y olvide el asunto y siga pensando que esto es mentira. Y por otro lado, pues eso, que según vayamos consiguiendo determinadas cosas, las vayamos instalando ahí, allá donde sea, en la página que sea, en la red, en definitiva, que permita que los demás conecten y que dispongan de ella rápidamente. Si se crean distintos grupos por toda España, si se llevan a cabo distintos inventos que ya existen, que son más de 5.000 los que tienen encerrados en un cajón de Estados Unidos, pues podemos sacar adelante muchísimas cosas y romper el monopolio que existe. Que es lo que se entiende. Primero voy a comentar cómo se supone que se construye el jet. Y le llamamos jet, porque como es un generador eléctrico, así diferenciamos, ¿vale? Porque hay algunos que le llaman generador, pero vamos, así, le llamamos jet, que también le denominan jet. Y se supone que sería este. Este, en definitiva, son dos tubos, uno dentro de otro, y dentro del interior va una varilla. Todos deberían de ser de acero inoxidables. Y se supone que el mejor sería el 316L. Por su resistencia, se supone que resiste más los ataques químicos y probablemente también es más efectivo a la hora de conservar la capacidad eléctrica que se supone que tienen estos tubos. Yo me dedico a la climatización. Toda mi vida he trabajado con tubos. Y de repente un día empiezo a ver todas estas cosas y me entero de que un tubo que sale de una fábrica, dependiendo del material que esté construido, si le ponemos una brúcula, nos da una polaridad. Tenemos un norte y un sur. Simplemente, con haber sido trabajado en esa fábrica, supone que ya adquiere esa brúcula. En el caso del acero inoxidable, seguro que lo aguanta mejor que el hierro. En alguna ocasión, cambiamos al hierro y fuimos a peor, a muchísimo peor. Os cuento el origen. El origen fue con acero galvanizado. En vez de utilizar acero inoxidable, utilizamos acero galvanizado. Utilizamos acero galvanizado y lo hicimos con cordón, con soldadura interior. Y además, la polaridad, cuando coloqué la brúcula en los tubos, pues es que el tonto, porque en definitiva dije, ¡eh, norte! Y le puse, norte. Cuando realmente, si me indica el norte, este debería ser el sur. Pues, haciéndolo todo mal, funciona. Luego hemos hecho y rehecho el invento. Una de las cosas que nos dimos cuenta fue, supervisando una página en Panacea, mientras que estábamos en rurales enredados en calesas o en huestas, donde fuimos a dar unas charlas, a hacer unos talleres, pues nos encontramos con una sorpresa. Ahí en Panacea teníamos una página en la que daba indicaciones de distintas medidas, de distintos jets. Es una de las que estamos utilizando ahora y es, bueno, esta que tenemos aquí. Aquí está haciendo indicaciones de distintas medidas, de distintos diámetros. Y el problema de esta es que viene todo en pulgadas, ¿vale? Y estas pulgadas no corresponden realmente a milímetros exactamente, sino que son una medida de tubo. O sea, que hay que hacer una conversión, una conversión, pero de lo que sería ese tubo en definitiva. Dicho de otra forma, si la pulgada son 2,5, y borregirme si no te lo apetezcan. 2,54. 2,54. Resulta que si tomamos en cuenta esa medida y hacemos esa regla de 3, no nos va a salir exactamente lo que se supone que sería, ¿vale? O sea, hay que ver el fabricante de tubos y ver esa traslación, trasladarlo para ver cuál sería realmente el equivalente milimétrico. Eso por un lado. La cuestión es que en este, por ejemplo, de hasta 10 caballos, que lo pone negrito viendo, está haciendo indicación de 3 cuartos. Y nosotros ya en aquel momento, cuando empezamos, lo hicimos con una pulgada. O sea, que íbamos a pasar de vuelta para un motor de 20 caballos, ¿vale? Este realmente son 5 caballos. En 4 tiempos, 5 caballos, gasolina. Y el generador eléctrico son 2 kilovatios, potencia terminal. Lo que hemos hecho ha sido reducir. Seguimos utilizando, por encima de lo que hay, o mejor dicho, seguimos utilizando el que está por encima, el que corresponde a 10 caballos, y seguimos haciéndolo mal, pero sobre todo para ver hasta dónde llegamos. Y por no incluir de mucho dinero, porque ya gastos llevamos un mollón, idas y vueltas, buscar, localizar, etc. Entre componentes, proveedores y correcciones, etc., llevamos material y tiempo invertido para aburrir. En definitiva, lo que hemos hecho ha sido bajar a 3 cuartos, de pulgada hemos bajado a 3 cuartos, y el interior de media hemos pasado a 3 octavos. Ahora eso sí, el 3 octavos que estamos utilizando, aunque, insisto, un es acero inoxidable, en este caso por lo menos, ya sí hemos cogido uno que no tiene cordón interior. Por lo que, lo del cordón interior es importante también. Por lo que, la corona, en definitiva, sería en matemáticas, en geometría, esa superficie que nos queda ahí, entre ese espacio entre los dos tubos, va a ser el que, aparte de permitir ese flujo, va a producir un vórtice que se supone que va a ayudar también en la generación de esa ventricidad. En el caso en concreto, y esto se lleva investigando ya desde hace muchos años, que yo sepa, todavía no he leído en ningún sitio, que hayan dicho, en la ciencia cierta, exactamente, qué es el efecto que se está produciendo. Hablan de distintas causas. Una sería pirólisis, sería la descomposición del orgánico, a través de alta temperatura. Estamos hablando de que, como tiene el primo, por ejemplo, en el esquema, que podéis ver en el tubo escape, en función de la parte que cojamos, podemos llegar a tener hasta mil grados. Entonces, por un lado sería la pirólisis, y por otro sería ese efecto, ese flujo eléctrico, ese flujo de esos electrones, de esos tubos que, como decíamos antes, están colocados inversamente, o sea, norte contra sur, y al contrario también la varilla. Hay que decir, como decíamos antes, yo no he utilizado el azul y no se hable todavía, pero si tiene probabilidad, que me imagino que sí, cuando estamos hablando de ella en internet, una de las cosas es que la varilla, si hablan de que esa varilla no va a tener probabilidad. O sea, nos amamplábamos con un material mágico, que no tiene probabilidad, y ahí viene la pregunta de alguna gente, ¿sería mejor magnetizar eso? Yo sí que he visto en algún vídeo de Paul Pantone, que está haciendo el comentario, me parece que hay como una fabricación en serie, de este dispositivo, que no es, por supuesto, no es igual, no se puede hacer nada, pero sí que le recuerdo, que hace el comentario, de que ya los producimos magnetizados, o sea, ya lo proporcionamos magnetizados. Ahora, eso sí, no sé si la magnetización será a través de distintas fórmulas eléctricas, de la corriente a base de cargas, que según te lo entendido, se supone sería bajo voltaje y alto amperaje, a través de una bobina para darle esa monedad, o directamente porque los pone en marcha, que también es otra cuestión de la que hablan, que hace la indicación de que, si tenemos el norte en aquella dirección, y este es el norte, en definitiva, del tubo de humos, y el norte de la varilla que está en el interior, pues deberíamos orientar ese norte al norte magnético terrestre, y tenerlo en marcha, otra cosa que hicimos mal, fue meterlo en mezcla durante 20 minutos, pues se supone que sería simplemente ponerlo en marcha en gasolina, yo no entiendo que por ahí se produzca ningún flujo en la mezcla, con lo que tampoco entendería que hubiera un buen magnetismo, pero ya digo, es que son tantísimas páginas y tantas cosas distintas las que se dicen, que se puede hacer la prueba de todas las fórmulas posibles, lo que sí que quiero dejar claro, es que ya os digo y os he hecho referencia, lo hemos hecho mal desde el principio, y ahora sí, ha funcionado, o sea, que un poco pantón, está acertado en lo que se supone que dice, debe ser correcto, no debe ser como la guerra de la galaxia, que algún físico nos ha dicho por ahí en alguna charla que hemos tenido, a propósito, si esto lo ve algún físico ingeniero, nos gusta que se sumen y nos ayude, no que nos vayan a reventar el tema, o sea, lo que necesitamos es colaboración, más que nada esto, ni siquiera lo estoy haciendo para pedir esa colaboración, sino pretendemos difusión, pretendemos que la gente lo sepa, y pretendemos que la gente lo exija, que se vuelvan exigentes, y que dejemos este sistema monopolista de una puñetera vez, que permita a todo el mundo funcionar, esto daría opción, según los ingenieros, según los inventores, según estos científicos, a que el nivel de vida incluso pudiera bajar hasta un 80%, o dicho de otra forma, que nuestros sueldos subieran un 80%, permitiría resurgir otra vez la industria, tanto el pequeño empresario, el medio empresario, como el autónomo, o incluso la gran empresa, pero todo a un valor real, con un valor real, con un movimiento real, y además en un mundo mucho más limpio, más justo, más limpio, entonces lo que pretendemos es eso, es llegar sobre todo, llegar a los chavales, vosotros y más mayores, los más mayores, ya tenemos más problemas, es más difícil que cambiemos, pero que vosotros sepáis cosas que a nosotros no nos enseñan, eso sería genial, esa es la historia, si queréis intentamos hacer una prueba, ya hemos echado la mezcla, aquí no lo hemos contado, pero bueno, este es un bote que también compramos mal, la gasolina se con el plástico, y este bote me escasee, yo aquí, el plástico ya ha roído, aquí echamos la gasolina, pasa al carburador, tenemos dos válvulas, una que acoplamos del depósito, el depósito originalmente es este azul, de 15 litros, que venía aquí encima, lo desmontamos, hicimos aquí un pequeño bastidor, para colocar todo este, que fuera todo en una pieza, y que fuera visible, entonces colocamos el bote, la válvula que lleva del depósito a la salida, que viene al carburador, el carburador pasa a través de una válvula de bola de media, y de este a la aspiración de motor, en esta T nos encontramos con el tubo de aspiración, que viene por el interior de este otro, a través de esta otra válvula, a la aspiración de mezcla, este es el que llaman el burbujeador, los compañeros querían que fuera un bote de cristal, para que se viera perfectamente, en principio lo que hicimos fue acoplar, la salida de humos también al burbujeador, pero en definitiva, probamos incluso sin, y no hubo ningún problema, de hecho teóricamente se supone, que sobrecalentar esto, estaría bien cuando fuera gasoil o aceite, necesitamos más temperatura, pero en gasolina no es necesario, en 15 segundos, más o menos 15 o 20 segundos, una vez que tengamos temperatura en el jet, casi prácticamente se puede hacer el paso a mezcla, tenemos esta otra, que sería una especie de venturi, una entrada de aire, para manejarnos a la hora de hacer la regulación de la mezcla, y le hemos colocado al tubo de escape, a la salida de los escapes, le hemos colocado el silencioso, el silenciador, pero otra cosa que comentaba al principio también, quizás deberíamos de haber colocado una T con una válvula, porque a mí me da la impresión de que se ahoga un poco, en el momento que toco la válvula de entrada de aire, de venturi, parece que lo que hago es que lo tiro, lo coño abajo, el pulso con el tope abierto de mezcla, y la válvula cerrada de aire, se queda ahí como a ralentir, a lo mejor debería de dejarle más salida de humo, para que tenga más asociación a llamar mejor. Ahora cuando viene la prueba de fuego, el examen. Gracias. Son 80 de agua, 20 de gasolina. Bueno, hacemos la prueba, el conductor encendido, y la válvula. Esta está cerrada, la vamos a abrir, esta cerrada también la vamos a abrir, este tiene que arrancar en cerrado, y la vamos a abrir. y la vamos a abrir. y la vamos a abrir. ¡Vamos! ¡Vamos! Si fueran distintos materiales permitiría incluso que no hubiera tanto portocircuito. O sea que permitiría cierto fruto. Pero el hecho de meterle metales y de que incluso la varilla para ser inoxidable la hemos taladrado. Hemos empleado distintas rocas de cobalt para conseguir el taladro. Y después de ello hemos utilizado la varilla de soldar, la típica varilla de plata cobre para hacer el soporte. Sería algo como tres puntas en la varilla. Como definitiva para dejarlo subterrido, guardando el diámetro, ¿vale? El primero centrado dentro del tubo. Pues en definitiva todo eso lo que hace es perder flujo. Perder flujo de corriente. Y la otra es que como no es ni siquiera está correctamente sujeta, pues a lo mejor se ha dejado. Esa varilla. La varilla de acero inoxidable debería venir justamente aquí. En realidad es lo que existe. Este espacio. Son 16 centímetros. Lo que hemos empleado son 16 centímetros de varilla de acero inoxidable de 8 milímetros de diámetro. Pero esos enganches que hemos hecho no lo dejan en el interior. Lo que nos puede haber pasado es que se haya desplazado el diámetro, ¿vale? En la varilla. . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.